Hola, hoy os quería hablar de los platos de ducha que trabajamos en Adriosan. Básicamente trabajamos dos tipos de platos, ¿vale? Uno son los platos de plurietano y otro son los platos de base de poliéster. Bien, creo que esto ya lo he contado alguna vez, pero existen... Quien inventó el plato de ducha fue Fiora, ¿eh? Aquí tenemos un plato que es el plato lastra. No es el plato lastra, es el plato Kou. Que lo que hacen es, por medio de una inyección, crea los platos con base de poliuretano. Los platos de poliuretano son menos pesados, pero además son más fuertes, más resistentes. Además, no les hace falta una capa especial o una capa adicional de lo que se llama Yelcoat, ¿vale? Que habréis oído mucho por ahí el Yelcoat. Simplemente con ese material, esa mezcla de resinas y poliuretano, ya conseguimos darle la forma, incluso le podemos dar la textura por los lados, y ya de por sí son antideslizantes y antibacterias. Luego tenemos los platos de poliéster, que por ejemplo este que tengo aquí es de poliéster, pero es un híbrido, que son los que más se suelen vender por precio, ¿vale? Estos platos son buenos platos, pero no son tan buenos platos como unos platos de pliuretano. ¿Qué ocurre con el poliéster? Cuando se popularizaron los platos de textura pizarra, estos de Fiora, que es quien lo inventó, pues siempre pasa lo mismo, se intenta abaratar el producto, ¿cómo se hace? Pues con poliéster, en vez de utilizar poliuretano, utilizamos poliéster, pero que se encontraron que con el poliéster no le podemos dar ni la textura al plato, ni son antideslizantes ni antibacterias, entonces tuvo que darle una capa adicional, que es la capa que se le llama de Yelcoat, ¿vale? Estos platos son más pesados y además son más frágiles. Bien, nosotros en Adriosan tenemos nuestro propio plato de ducha, que es digamos un marca blanca, como decimos aquí en Valencia, un hacendado de mercado. Nos lo fabrica un fabricante de primer nivel y además son platos hechos con base de poliuretano, son los buenos. Además, si los compráis en blanco total, la entrega es prácticamente inmediata. Estamos hablando de 3-4 guías. ¿Qué ofrece el acabado o la textura pizarra a nuestros platos de ducha? Nuestros platos de ducha tienen un acabado muy moderno, una textura pizarra muy suave, que es muy fácil de limpiar y que además aumenta el grado de antideslizamiento. Al ser rugoso nos hace que la huella del pie no regale tanto. Plato de ducha de Adriosan, base de poliuretano, si es en blanco entrega inmediata y además con la textura pizarra tan bonita y tan actual, pues tenemos un tema de diseño. Variedad de colores disponibles en los platos de ducha. Como te he dicho antes, nuestros platos de ducha Adriosan en acabado en blanco los recibes inmediatamente. Es una entrega prácticamente inmediata. Estamos hablando de 4-5 días. Sin embargo, tenemos toda una gama de colores estándar que pueden combinar con cualquier diseño que estés pensando o con cualquier azulejo que tengas para poner en casa. Os he sacado unos pocos, pero hay un montón más. Entonces disponéis además de nuestros platos de ducha de una gran gama de colores. Platos de ducha con impresión digital. También desde Adriosan nos esforcemos unos platos de ducha con impresión digital acabados sobre todo en madera y acabados en mármol. Son unos platos muy actuales que además si pones el azulejo imitación mármol o imitación madera puede hacer la combinación muy bonita. Por ejemplo, aquí tenemos un acabado en madera. Pero hay así como 20 o 30 modelos de acabados de platos con impresión digital. Además tienen una cosa que es muy interesante, que es que la propia rejilla sigue el propio diseño del plato. O sea, si nos viene una beta de mármol, sigue por la propia rejilla. ¿Qué ventajas tienen los platos de ducha marca Adriosan? En primer lugar, no nos fabrica el mayor fabricante de platos de ducha mundial. Son unos platos que en vez de llevar la marca del fabricante, no se la imprimen y van sin marca. Ventajas que tienen. Están fabricados en base de periuretano, además son antideslizantes, soportan muy bien la humedad y son reparables. Disponemos de kits de reparación para este tipo de platos. Además, si los compras en blanco, la entrega es prácticamente inmediata. Estamos hablando de 4 o 5 días, que es lo que tarda la agencia. Además, disponemos una amplia gama de colores para poder combinar con cualquier azulejo que hayas puesto en tu cuarto de baño. Por otro lado, la garantía que ofrecemos son 3 años de garantía y toda la garantía que ofrece tanto el fabricante como Adriosan, para que el plato de ducha sea el foco principal del diseño en tu cuarto de baño. Para despedir, simplemente recordaros, platos de ducha de poliéster, son económicos, también se envían muy rápido, dependiendo de qué productos. Podemos hacer impresión digital sobre ellos. O sea, hay acabados en mármol, acabados en madera, hay dibujos de flores, hay lo que os podáis imaginar. Por otro lado, tenemos los platos de pliuretano, con fabricantes como Fiora o Acua Vela. Son unos platos de ducha de alta calidad, antideslizantes, antibacterias, soportan toda la humedad. Y luego tenemos la opción gama alta económica, que serían los platos de ducha de Adriosano. Nos lo fabrica el grupo que engloba todas estas marcas. Es el primer grupo, yo creo que a nivel mundial, de fabricación de platos de ducha. Y que te ofrecemos una garantía de tres años y toda la garantía de Adriosano. Ya os he dicho, si queréis un baño espectacular, contar con los platos de ducha de Adriosano para ese gran baño.